¿Y como por qué le voy a vender mis tierras a su hogar? Por 10 millones de dólares. ¡Familia! ¡Nos vamos para la ciudad! ¡Vecino! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vecino! ¿Ya viste al nuevo vecino? ¿Al ranchero millonario? Tienes que seducirlo. ¿Qué? ¡Ay, nada más tantito! Y ojalá caiga. Vas a vivirle, vecinita. ¡Oígame! A mí no me engaña. Usted se trae algo con mi marido. ¿Yo? Mi nombre es Facundo Carmona y les voy a dar un consejo de tres letras. Feo, fuerte y formal. Lo principal es que nunca se dejen mangonear por ninguna mujer. Eso sí que no. ¡Facundo! ¡Pérate la boca y métete para adentro! ¡Apaga eso, mijo! Primero le sopla así. ¿Eh? Está bien. Y luego agarra sus tenedores como si fueran manderillas. Se prepara a atacarlo directamente y luego lo... ¡No! Vecino, imagino que va a meter su dinero a la bolsa. ¿A la bolsa, vecino? ¿Cómo cree, vecino? ¡En un costalote! ¡A estos rancheritos los vamos a dejar en la calle. ¡No nos salimos al caballo, eh! ¡Ay! ¡Familia! ¡Vamos a ser socios de los Velasco! ¡Cuidado, papá! ¡Ay, qué padre! ¡Los vecinos acabamos de llegar y ya los quieren conocer!